Y no me invade un ovni, pero me parece que vamos a... La misión desconocida. 115 datos. También estoy mirando las recompensas porque son importantes. Un científico. Y es el evento oculto. Merece la pena. Vamos a Nueva India a una misión moderada. Fácil. Moderada. Moderada. A contrastar un evento oscuro que ni siquiera sé cuál es. ¿Qué os parece el plan? A mí bien. Pero los hombres sin cara no me importan tanto. Son chunguillos, pero no tienen armadura. Y ahora tengo yo armaduras. Lo que pasa es que lo que no tengo es gente. Autocompletar, pero a ver qué sale. King Jonun. Blunt. Grey, ¿tú qué eras? Ah, hacker, ¿no? Ator a la curandera. Bien. Ahora estoy sin hacker de ataque, pero por lo menos tienes control, menos mal. Y genérico. Y... ¿Tú quién eres? Genérico también. No tengo a nadie más. Se me ha olvidado volver a poner a entrenar a la gente. Me cago en mi padre. Tengo dos reclutas. Por lo menos se me ha ocurrido comprar el puto arma láser. Eso va a ser bueno. Tengo pistola magnética, quiero decir... Por cierto, tengo un mod más que no he llegado a mostrar todavía, que es probablemente el más importante de los que tengo, que es en personalización. Y esto es una mamarrachada como un piano. Bueno, las armaduras intermedias... Tienen... Tú no, perdón. Accesorios. No puedo poner a la gente ahora. No cuando estoy en la preparación de una misión. Tengo que estar volviendo. Podrías volver y no sé qué, pero... Se tiene que mover la nave, es tiempo que pierdo. Que le den. Luego la pongo a entrenar, si eso no pasa nada. No tarda mucho. Torso. Hay un nuevo torso que pone el logotipo de la N7 en las armaduras intermedias. No vale para absolutamente nada más. Pero merece la pena. La N7. No se lo voy a poner. No te lo mereces. Que te pires. Y la gente que tiene puesto aquí la... El logotipo de la N7, ya veremos si os lo quedáis o no. Pero puedo quitaros el logotipo de la N7... Si me da por ahí. Si veo que no cumplís. Pero tengo cinco soldados, tengo armaduras intermedias. Algún arma intermedia no va mal del todo. Pero tengo dos soldados genéricos. Pero tengo muchas granadas. La cosa es que se me olvidará. Ya lo sé. Pero da igual, echará la culpa a vosotros. Copón, si es que parecéis nuevos. Parece que no sabéis cómo funciona esto. Sea lo que sea, la culpa es vuestra. De hecho... Puede que esta sea la última misión de hoy. Así que seguro que se me va a olvidar. Y ha estado recuperando datos críticos para la última operación de los aviones. Steam, no chupes cámara. Aten ha detectado la señal y se dispone a destruir el dispositivo. Debemos ir allí y eliminar a las fuerzas enemigas que lo amenazan. Protege el aparato. Me gusta más destruirlos. No te voy a mentir. Pero bueno. Es misión moderada, por cierto. Va a haber robots. Robots que no voy a poder hackear ni de coña. Puto Nicolas Cage consiguió 20% o 20 más de hackeo. Y el tío se va. La pantalla... Vamos a ver. La pantalla se cambia ahora. Si es que no sabéis. En la misión esa oculta cosas del lado esto. Más, ¿por qué me tengo que explicar? La culpa de que hayan secuestrado a Nicolas Cage es vuestra. Y sobre todo a Morgan Freeman. Que falló solamente un disparo. Y... Eso ya no va a importar para nada porque está secuestrado. Se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías. No tenemos mucho tiempo. Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa. Hay serpientes aquí. Aunque ahora mismo no se vean, me lo ha mostrado el vídeo. Tengo novatos. Novatos. Tristes y asquerosos novatos. Y no tengo gente para infiltrarse de verdad. Necesito la vista de pelotón. Vamos a golizmear. No hay nadie encima de la torre. Sí hay gente encima de la torre. Pero que desde ahí no la veo, aparentemente. Los vais a ver oficialmente. Quiero ver... ¿Desde dónde...? No. Por algún motivo desde ahí no los veo, de verdad. Quiero saber si es seguro ponerse en esta cobertura o no. Porque me dice que hasta ahí me ven. Pero a veces es mentira. Tal vez para acá. A ver... Porque vamos a tener que empezar a liar la parda ya. ¿Qué hacen? ¿Por qué corréis? No corráis. ¿Son los que estaban encima de la torre? ¿Se han bajado? Porque me gustaría. Este movimiento es arriesgado. ¿Qué hacen esos dos ahí? Luego es que van a volver hacia atrás para mí. Uf, menos mal. Vale, tenemos mejores porcentajes. Vamos a empezar atacando a estos dos, supongo. Una granada por una granada normalita les voy a tirar. No todavía. Vamos a preparar las cosas. Esto sin duda. Y... Creo que voy a avanzar un poco más para adelante. Por ver. Quiero visión, ¿ves? Ahora sé que eso está ahí. Y que eso es una cosa que tengo que tener en cuenta también. No en este turno, pero pronto. Tonto de la granada, deja a todo el mundo en guardia menos a ti. Y tira la tonta granada. Y espero que esos dos estén muertos. Ahora los problemas son los tres de adelante. Misión moderada. Tiene que haber algún robot en alguna parte. Tú no lo celebras mucho. Y estos tres reaccionan. Que esperaba que no, pero sí. Por lo menos un disparo se van a llevar. Y luego una granada en el turno siguiente, no lo dudéis. ¡Oh, mierda! El siguiente es su turno. Eso es malo. Esos son chetos. Lo de que reaccionen en mi turno. Puto veneno. ¡Hala! A hurgar en la herida. Dos. Corren demasiado. ¡Corren demasiado! ¡Inconsciente! Por esto mecánica que no hemos llegado a ver. Es como si estuviera muerto sin estar muerto. O sea, si salimos de la partida, sí que esta vez viene rescatado. ¿Para qué vas a acertar? Pero no puedo utilizarlo en todo el tiempo. Y un tonto en pánico... A ver, entra en pánico también, venga. ¡Pánico! ¡Pánico! Envenenada y inconsciente. Tócate los cojones. Mata a alguien. Hazme ese favor. Eso no es matar. Los he visto más muertos. Y la serpiente está aquí. Mirad, está el hueco ahí de que no puedo correr para allá. Me sed un tonto que se va a subir aquí arriba y va a empezar a llover el infierno. A ver. ¿Por qué hay que decidir cosas? ¿Solamente tengo para mover a dos? Tú que estabas en pánico y la otra en el suelo durmiendo. De repente mi pelotón se ha reducido a cuatro personas. Seguro que si hubiera cogido la reanimación la podría reanimar ahora. ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, es verdad. Tú no has corrido. ¿Cuándo ha perdido su primer turno? Salía en azul. Estoy seguro de que salía en azul. No hay pixel mágico. Voy a tener que atacar a mi propia aliada, pero es que no merece vivir después de hacerme esas cosas. La puta serpiente va a seguir viva. Y este también. No puedo matarlo. Este puto juego, tío, estaba en azul. No puedo matar al de toda la vida, haga lo que haga. Así que para qué intentarlo. ¿Puedo ver a la serpiente? Quiero ver a la serpiente. Mira, está en azul el icono. Serpiente, cuatro de vida. Esta gente es que me puede stunear, lo cual es un problema. Y esto no es asegurar que vaya a matarlo porque son tres o cuatro. Tendré que matar al tonto este. 91%, por cierto. Ha acertado, menos mal. Quedan dos vivos, dos de tres. En un turno que hemos hecho nada. Y aún hay otro grupo de enemigos que quiere entrar en acción ya. Uff. Si te stunean a todos, pierdes. Supongo que sí. Bien, no me ha cogido con la lengua que si hubiese una guarrada. No puedes hacer dos cosas a la vez, cabrona. No estás tuneada. Has entrado en pánico. No sé por qué me lo he imaginado. No. ¡Mátalo! Vale, no es un turno perdido del todo. Puto veneno. El veneno se ha meado fuera con el veneno. Si esto llega a ser el ovni estoy más muerto. Levantate. Deja de quedarte en el veneno, joder. No es una buena idea. ¿No ves al...? ¡Mátalo! 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 ¡Kinjunum! ¡Por Dios! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Quiero flanquear! Puede que vea al enemigo. Eso sería lo peor. Bien. Bien, no he visto al enemigo. Es lo único que me importa. No veo al enemigo. ¡Ojetos que coger! Y tengo que recargar El siguiente turno, tranquilidad Lo que pasa es que esa tía va a morir en el veneno Es que manda cojones Vale, vamos a jugar a no pasar por la parte del veneno ¿Vale? Que bastante me está haciendo ya el veneno de las narices No hace falta que le regalemos más víctimas Y no vamos a ir aquí arriba Porque podría haber cosas que no quiero ver No puedes ver a nadie Gracias a Dios El veneno se podía ir No corras para adelante Oh no, la tía que está estuneada y ya ha envenenado todo el tiempo Sigue envenenada Me voy a mi casa, no lo comprendo El veneno Aunque sea, vale Que le ponga pánico a la gente que tiene veneno Pero no a otros Es que es absurdo Los contadores de veneno Vamos a recargar Y vamos probablemente a suicidarnos Pero quiero ese objeto No veas a nadie Vas a dar un paso para adelante No ha visto a nadie Bien Era un núcleo delerio, ¿verdad? No me viene mal Emily Blunt Ahí arriba Pero recargando Tengo pocas modificaciones de armas Necesito más Aquí recargar Y ahora ya sí que El veneno es absurdo Dos turnos de pánico Porque su aliada está envenenada Que por cierto, sabéis que ya no está envenenada Se le ha pasado tirán el suelo Ha decidido dormirse Un rato Y se le ha pasado la tontería Pero oye Tú a lo tuyo Un momento El enemigo ni siquiera está disparando a mi objetivo ¿Por qué debería ir a por él? No está disparando al objetivo Hay que coger posiciones buenas Como esta bonita cobertura completa Ahora sí que los he visto Si están ahí dentro Espera, ¿los he visto? He visto el objetivo He visto el objetivo Dios, qué buena información Me acabo de llevar gratis Sé que no tengo que ver esa esquina mágica No tengo prisa Un tío mío está en pánico Que se muevan ellos Oh, la pantalla negra de la muerte ¿Esto pasa a veces? No sé que me tendrían que estar mostrando Cuando pasa esto Pero no me lo muestran Porque la cámara Debo suponer que está Atravesando el suelo O alguna cosa Y sin embargo, mira Una serpiente de la nada No la ves No lo intentes Rosado Rosado el qué Tiene toda la vida Creo que esto se ha petado Ahora ha perdido la vida Bueno, esta vez es mi turno O sea que Por una vez Tengo la ventaja Y las granadas Una granada entre esos dos coches Para hacer una gracia Creo que puedo derribar el edificio Y reventar el coche No 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 Eso no entraba Dentro de mis planes Pero en este turno No van a hacer nada Así que este turno Enfrentadme a los enemigos Que ya están aquí Y por enfrentarme Quiero decir Granadas Qué lástima Que no pueda ¿Puedo reventar el árbol Y atacar al de arriba? ¿Quién tiene prioridad? Hablemos de porcentajes 59 ¿Y es el que ves mejor? ¿Tú estás borracha? Aquí flanqueo No flanqueo Porque hay una piedra Estúpida ahí en medio Que a ver quién le mandaba Mi granada como máximo Va a poder llegar hasta ahí Que va a poder quitar la piedra mágica Pero no darle a la serpiente ¿En serio? No llegas a la serpiente De ninguna manera Quitar la piedra mágica Va a ser un mejor porcentaje Pero claro No es asegurar tampoco Creo que voy a tirar esta granada Así Tengo más granadas Con otra gente Y a ver cuánto destruyo Del edificio ¿A qué le he quitado vida? ¿Le he quitado vida a mi objetivo? No Menos mal Le he quitado 3 de vida A algo Pero no he visto Que algo Había algo destruible Ahí dentro Tonto ha vuelto Menos mal Bienvenido Al mundo de los vivos Flanquear Claro que no Hay una piedra Que me está sobrando Una barbaridad Y es esta Pero esta granada Aseguraría esta muerte Pero la serpiente Con el veneno Dios sabe Pero dependería De un novato Acertar O francotiradora La camper Será el último movimiento Me temo Hay que avanzar Los de atrás Son otra historia Tengo una granada Todavía con el granadero O sea que Sin coberturas En un kilómetro A la redonda Por Dios Estúpida serpiente Creo que queda Parte del árbol Pero bueno Me quedan dos tontos Y tres enemigos Que matar ¿Cómo hacemos Las matemáticas? Tengo un 89 De matar a la serpiente Lo voy a coger Pero el turno que viene Tengo demasiados enemigos Bien Hay que quitar Las estas a base de granadas Y este tonto No tiene granada Porque ¿Por qué iba a tener granada? ¿Alguna posibilidad En un millón de años De ver a ese tío? Con un buen porcentaje Van a correr El primer tonto Que se mueva Pero os van a joder A los dos A los dos No me salen las cuentas ¿No me falta uno? Como caos Salvo la que está Robot Ahí está el robot Oh dios Tengo protocolo de hackeos Si no matan a la hacker En este turno Pero Uh stunear Uh veneno Todos en pánico Eh Festival del humor Tonto uno Atácale Por dios Cinco Será capullo Que va a sobrevivir Y se va a vengar de él Y lo va a dejar inconsciente Porque ¿Por qué no lo iba a dejar inconsciente también? Ir a por el objetivo Por dios Dejarme en paz ¿Otro inconsciente? ¿Tres inconscientes? Porque es razonable Wow Que turno más bien aprovechado Francotiradora Que no te están mirando a nadie Mira donde se ha cubierto También sabes Al lado del robot Que no estamos viendo Pero está ahí Esto se lo inventa 80% De verdad Que me hagan tres inconscientes Es Es normal Corriendo van a llegar Donde me esconda Los tontos estos Llegan corriendo Donde quieren Porque tienen Infinito de correr Aquí flanqueo Pero si esto no me está mintiendo Tenemos que recular Y atacar Y si no lo llego a matar Estoy muerto Pero estoy prácticamente muerto Porque Incosciente Todo el mundo Dos disparos Y ahora la francotiradora A ver que le hacen A ver que le hacen Te dejarán inconsciente También Porque por qué no Este tío no sabe A dónde va Lo cual estoy totalmente De acuerdo Por favor Sé mi invitado Hola El juego no sabe Lo que hace El juego no sabe Qué hacer Y aquí hay dos enemigos Que están Pero no están Si os he visto Mamarrachos Tengo pistolita mejorada Pero qué haces tú aquí Si se puede saber No es por nada Pero qué coño Haces tú aquí Todo depende del protocolo De control Porque mi francotiradora Se va de ahí Corriendo ya A ver Tengo Una posibilidad de aturdir Durante dos turnos Creo al robot Lo cual me daría Un respiro Pero Si lo controlo Tengo una posibilidad Si lo desconecto Voy a echar para atrás Estos dos tíos Qué soldados son Qué tipos de soldados son Porque depende mucho De esto todo Soldado avanzado Payum Payum De este puedo escapar un poco Aturdidor Y el otro Qué Hay dos soldados Por Dios No lo escondas Estúpido juego Desconexión Así sí Van a fallar O sea Me da igual Pero es que Hay que ser egoísta Con estos robots Que controlarlos Es muy bueno Muy muy bueno Merece la pena Y de todas formas Tengo que salir corriendo De aquí O sea Aquí no me puedo quedar Ni aunque lo desconecte Me van a hacer Payum Payum Y me van a matar Porque no puedo Matarles de una O sea Que la francotiradora De todas formas Va a tener que salir Corriendo de ahí Qué es Lo peor Que puede pasar A estas alturas Es el todo Por el todo Si le das defensa Jeje Si no lo voy a matar La defensa Y esto En realidad Da lo mismo Si usan chetos Se acertan Lo que sale De los cojones No me hagas eso No te quedes Al pelo Coño Por lo menos No hagas una mierda Pero controlarlo Merece mucho la pena Os lo digo de verdad Bien Pues Yo solo venía A preguntar Dónde estaba la salida El caso es que No puedo salir de aquí No lo suficiente Vamos Y puedo entrar ahí Pero dejando La puerta abierta ¿Ala es grande? En el siguiente turno Este robot me va a flanquear Vaya donde vaya Pero tengo que alejarme De ellos Eso es irremediable Esta es la única posición No es una buena posición Es una posición Y aquí El robot me va a flanquear Quiera o no Pero la francotiradora Tiene la vida entera Puede que sobreviva Un turno Siempre que no Consiga que no Vengan a por mí Estos dos mamarrachos Aquí por lo menos Me van a disparar Pero aquí tal vez no Y no aquí Porque aquí a lo mejor No, sí, aquí Vamos para allá Y puede que En el siguiente turno Si lo veo Lo voy a intentar Hackear otra vez Ese robot Va a ser mío O muero en el intento Y aquí viene La aturdición No me han aturdido Dos puntos de vida Fantástico Pánico Por supuesto que pánico No son tan nuevos Algunos de estos Teletransporte mágico Au Más pánico Todo pánico Y ahora ha huido A una posición Donde lo pueden flanquear Desde aquí Qué casualidad Y sin embargo falla Todos en pánico Este turno es para vosotros Vosotros mismos Vosotros veréis ¿Va a tirar misiles? No Estoy en pánico Vosotros mismos Podrían entrar en pánico Los putos enemigos Muerta Ah mira Perdió el robot Se quedan en guardia Turno gratis Podrían tener un límite de tiempo Para reventarme el objetivo Ellos también ¿No? Fantástico Y me he helicóptero Que helicóptero Ni que cuatro mierdas Guay Vamos A que te den por culo Juego No Extra cobarde Vamos a ser más cobardes Esta misión No ha ocurrido Me suda los cojones Esas cosas Son las que no tienen que pasar Es como Uno de veneno Todos en pánico Yo me voy a la cama A dormir Los otros tres Se supone que los han capturado También Pero Que le follen O sea no Esta misión No ha pasado Mis cojones Ha pasado Tengo más soldados Pero que le den por culo Esto ha sido porque El juego le ha salido A los cojones Ya me dirás Que hago ahí Como No sé que hacer Y yo Pues esto me estás tomando el pelo El veneno No tenía que El veneno No debería meter en pánico Al tío Que está en la otra esquina Que ni siquiera ha visto Cómo ha ocurrido eso O sea Está la otra durmiendo En el suelo Porque la han stuneado Que han stuneado tres Que también es interesante Me han dado el núcleo del erio No sé cómo lo hemos hecho Que vuelva Pero bueno Sí, sí No, los cojones No es mi turno ¿Qué auto guardado es esto? Porque el reloj Ha vuelto a salir loco Es la partida esta ¿Verdad? Esto es al principio De la partida Me parece Que te follen Pero es como si No sé qué hacer Al suelo a dormir Así Ah, Dios Está durmiendo Ah, no lo comprendo Me va a entrar el pánico Está durmiendo Hace tres turnos Que está envenenado Me va a entrar el pánico Ahora dos turnos Pero qué cojones O sea, se puede ser inútil Pero ya Hasta un punto Vaya no Hasta el punto de guardado No me conviene Pánico eliminado ¿Qué? Esto no ha ocurrido nunca Nunca he llegado a estar aquí Con el pánico eliminado Aquí ya estaba muerto Eh... ¿Qué partida es esto entonces? No sé cuál es la partida Que tengo que coger ¿Esto es antes? ¿Esto es después? Esto es Esto es justo la que guardé Una pregunta ¿Guardé justo antes De la partida esta absurda? Sí, ¿no? ¿Guardé justo antes De la partida esta Ridícula? Porque si no Tengo que aceptar Que esta partida Ha salido mal O vuelvo mucho Más atrás Y entonces tendría que Cargar más adelante Otra vez a esta partida Guardada Pues si acaso Voy a guardar Una partida nueva No vaya a ser Guardé Pero no estoy seguro A qué altura guardé Eso es lo malo Si es dos partidas antes O una partida antes Pero esto es un auto Guardado Lo que había por aquí Lo cual quiere decir Que debe ser lo último Que he hecho Qué helicóptero Y qué pollas Me niego a aceptar Este resultado Y si estamos haciendo chetos Se hacen chetos De verdad Joder Aunque Nicholas Cage Se quiera capturado Por ahí En Guantánamo Por lo menos En Guantánamo Alienígena El real de energía Lo estoy construyendo Y retirando la maquinaria Alienígena Esto es hace poco ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Conseguir a los reclutas? ¿Los llegué a conseguir? Creo que no No Debería estar Justo por aquí Bien No Justo antes De que me sacan Las tres misiones Sí Justo antes Fantástico Puede que a lo mejor Tenga objetos Que no tenga Esperar Anda Tánticas de guerrilla Por favor Vamos a entrenar A uno Aníbal Smith Te voy a entrenar Como Comando Sin lugar a dudas Me falta uno Importante ahora Bien Hemos cambiado El pasado Lo cual quiere decir Permisión Que la lío parda Nueva India ¿No? Era esta Científico No sé Incluso esa medianoche No Esto me suda los huevos Esto puede que haya cambiado Ahora me van a dar Will Ferrell En el evento oculto Va a cambiar la misión Totalmente Y de hecho se va a volver Una facilita Lo ha querido Dios La misión anterior No ocurrió nunca Borremos la de la Ha cambiado todo No esperaba que cambiaran Las misiones ¿Sabes qué? Era lo que quería hacer Desde el principio A poner Autocompletar pelotón Y no molestarnos demasiado Cuidado Tú eres instinto Da igual Es momento Oh Las armaduras secundarias Tienen dos huecos Puedo llevar el botiquín Todo este tiempo Y no lo estaba llevando Las armaduras Secundarias Tienen dos huecos De inventario No puedo llevar dos Gernadas Aún Puedo hacer una cosa Para llevar dos Gernadas Que son desarrollar Nuevos tipos de Gernadas Pero todavía no Oh La misión anterior No ha ocurrido nunca Definitivamente No se me olvidó Hacer eso Y eso no tiene Ninguna repercusión En nada de nada En absoluto Todo va bien Oye un momento Tengo una Asalto En la misión Anterior Tenía un asalto Y si es que no Porque no me la autocompleto Con ella No se pueden tener Dos granadas de la misma Salvo que sea Granadero Pero se pueden llevar Otro tipo de granadas Y ahora vamos a un tren Y esto sea parte Del mismo vídeo Esta es la misión Que nunca ocurrió Y van a ser dos misiones Porque nunca ocurrió Pero es Puto pánico En serio Veneno pánico No debería Literalmente Meter en pánico El veneno ¿Quién coño se le ocurrió? Pensaba que desde el primer juego Lo habrían solucionado Pero no Ahora es piratear Me parece bien No veremos nunca Lo que tenemos que piratear Pero bueno Uh esta misión Este mapa Pasaron cosas chungas En la vez que jugué yo Por mi cuenta Putos trenes ¿Sabéis? Dato curioso ¿Los trenes me tocan los huevos? Ahí va No he cambiado la pantalla antes Que le den Vamos a investigar Pero a lo loco Hay un tejado Que quiere ser amigo mío ¿He visto a alguien? ¿No? Hay humanos por ahí abajo Voy a infiltrarme Vaya que se me voy a infiltrar Yo me voy por los tejados Lo de hackear trenes Hace mucho Lo de que Uh no No veo Lo que tengo que hackear Y dices Joder está ahí Lo estás viendo coño Si es que brilla rojo además No lo veo No sé hackearlo desde lejos Y anda viste por ahí Ahora sí he visto gente Hola Enfermera Detrás de cobertura De casualidad Pero Me voy a acercar al objetivo Ya Porque Si no luego El capullo este No lo quiere hackear La gente Se pone de huelga O algo Todos lo máximo Que podéis correr Vamos Pero ya Vamos a hacerles Una fiesta de bienvenida A esos dos Esos están pidiendo Una garnada Que no te lo puedes tú De creer Bien Uh interesante ¿Qué hay ahí? Pero la granada Vendrá antes que el pirateo Eso lo aseguro ya Pero solo por información La información es buena Desorienta a los enemigos Durante dos turnos El soldado Gana inmunidad completa A los dos ataques siguientes Esa mierda está muy cheta Pero no va a salir Pero desorientar a los enemigos Durante dos turnos Está bien Porque vamos a empezar A liar la parda Durante este turno ya O sea Que más enemigos Se unirán a la fiesta Aunque esta misión Es fácil No serán tantos Pero De verdad El juego este Como le gusta Liármela Vale Gente en guardia Tú en guardia Tú Deja De ser seleccionada Tú Te esperas para hackear Y tú tiras la granada Bueno Y vamos a abrir esto un poco Para empezar a Para ver Para ver la cosa de hackear Y a tomar por culo Si hubiera algún mod Que imagino que lo habrá de No entrar en pánico Por veneno Porque es una cosa Que el juego tendría que tener Por su cuenta Eso no es dificultad Eso es Azar Eso es regalar el turno El enemigo Porque sí Pues pero Por lo menos No dos turnos seguidos Joder Un turno lo acepto Pero no dos turnos seguidos Porque otra persona Está envenenada No tiene sentido Vamos a piratear Es que Manda huevos Pánico dos turnos Porque mi compañero De ahí Se ha dado Se ha dado en la espinilla Un golpe Desorientar Si podemos Mira Ahora podemos Hackear a veces se puede No lo puedo creer A ver Esta misión Va a ser todo lo contrario De lo anterior O más de lo mismo Pero no he visto Algo rojo por ahí arriba ¿Qué coño hace? Hola Ah 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 ¿Qué hacéis vosotros aquí? Me quieren salir por la espalda Me parece Y no lo aprecio Pero aún queda gente en guardia Creo Están desorientados De todas formas Estos van a ser facilitos De matar Siempre que no se vayan Para allá abajo Complicado 56 50 En serio 56 Tú eres tío De la espadita Tú tienes que morir Y el otro es el del veneno Para habernos matado Y hay una cosa que coger ¿Qué haría el zorro? Supongamos que me cargo medio edificio ¿Me sirve para algo? Para fardar Sí, pero Sí Y ya veréis cómo La cosa Aún me queda un turno Para recogerla Primero matar enemigos Buena hostia ¿Te mueres? No Le ha quedado un punto de vida Como al parecer de otra forma Francotiradora 99% Casi prefiero matar este otro Si cuela, cuela Tú sabes la última Pensaba que si me ponía por aquí Podría ver A la rata Esa Serpiente Pero se ve que no Lo que puedo hacer es esto Y tirar otra granada Y ahora la gente Sí que lo verá No tenías que haber sobrevivido Esa caída Un momento ¿Qué arma llevas? Tú eres la de la escopeta Entonces tú dispara Espera Enseguida te digo Cuál es el plan Sabes que Las coberturas Son para los pringados Me es más útil Que el novato Tenga granada de fragmentación Tu granada de fragmentación Rompe la pared Quita de tres de vida La víbora Y este lo tiene que matar Quiero que el novato Sea el que se quede Con la granada Porque al fin y al cabo El novato quita menos 81% Venga Confiamos en ti Buen trabajo Novato Sube de nivel Por cierto 3, 2, 1 Ya Ahí está Ahora bueno ¿Quién quiere matar al de abajo? Eso ha sido inquietante Pero bueno 100% Y bajaré con la francotiradora Pero no mucho Nah Eso es una mala idea Lo mires por donde lo mires De su situación eliminada Oye Eran dos turnos Me siento estafado Por el juego otra vez Pero ya sé Donde están los enemigos Fíjate de cosas Ahora Hay un objeto de coger Y no tiene ningún tipo De cobertura De ninguna de las maneras Bien Esperar En guardia Tu sacrificio se lo ha recordado Coge eso Ahí están los enemigos Reacción inmediata Vale Hola Soy un tonto En medio de la carretera Nada extraño por aquí Joder Confiaba con que Darle a alguien Por lo menos En ese disparo de reacción Y que no fuera Toda una gran pérdida En mi granadero No tengo en esta partida Claro Eh, sí He gastado ya las dos Ups Me da igual Todo ya Hay que matar A serpiente Y necesito que la granada Llegue Gracias granada Menos mal Uff Que lejos Que le den por Culo El otro enemigo Es un soldado normal Que me dispare Si quiere Tengo armaduras medias A por ellos Joder De verdad De verdad Que no lo ves ¿Me hablas Tú a mi En serio Ahora mismo? Ponía el simbólico Y encima ponía Que lo flanqueaba Este juego También pone que lo flanqueaba Por cierto ¿Lo ves siquiera? Hombre lo ves 61% Venga Menos mal Y otro tonto en guardia Todos sin cobertura Que es lo peor que puede pasar No queremos que se sienta solo el novato Así que nos unimos todos Como buenos compañeros que somos Y el tonto este decide moverse Así que culpa suya Oye Yo me estaba desprotegiendo Él ha decidido que no quiere quedarse fuera Y se desprotege también Un Una muestra de compañerismo Entre enemigos Y si Puedo ver el objetivo ¿Quieres hackearlo nena? Claro que quieres hackearlo Esta vez si Venga Que no tengamos un contador Tocándonos los cojones Y que luego Yo que se Te desmayes O te entre el pánico Pírate a esto Que es gratis ¿No lo ponías? Pues lo ponía en el cuadrado de atrás justo Lo cual me ha despistado Pero estoy seguro de que lo ponía ¿Sabéis qué? Da igual La culpa es del juego ¿Quieres protocolo enemigo? Porque las instalaciones alienígenas me dan igual ¿Quieres protocolo enemigo? Claro que quieres protocolo enemigo 20% Y lo vas a conseguir Porque tú puedes ¿Ves que bien? Joder Si Nicolas Cage podía Tú también Como te llames No me acuerdo tu nombre Súper importante médico Eso es piratear Joder Y no lo que Has hecho hasta ahora Desgracías Que no me has acertado nada ¿Alguna vez tenía que salir? Ir a lo loco Da resultados A veces Bla 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 Soy jefe central Nadie escucha realmente lo que digo Así que Hablo más Para Que parezca que soy útil Aunque nadie me hace caso ¿Sabes? ¿Veis que? Novato Eres el tío más duro que hay Las coberturas no son para ti Eres El tío sin coberturas No me cambies la cámara Jefe central Cabrón Que me asustas Que pienso que he visto más gente Que estaba seguro Que este era el último grupo Ahora no va a fallar Espero que no falle A esa distancia Aliens Esto es lo que tiene que pasar Que no haya enemigos Vengan los aliens Los rodeemos Y estemos esperando Con las armas apuntando Y encima no viene ni robot Claro que esta es fácil Novato Mata a alguien Tú puedes Y si no tienes la granada Para luego Venga Ataque novato A por ellos novato Dejarle disparar primero No seréis capaces de disparar Antes que él Mira que egoístas Dejar disparar al novato Que se lleve a alguien Novato ¿En serio novato? Uh no 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 Espera novato Que vamos a cobrarnos Ya que no has matado a nadie Con el disparo de reacción Por lo menos Vamos a cobrarnos Un par de víctimas Y por supuesto Sin cobertura Dos por el precio de uno Oye tú estás en rojo Sí Dos por el precio de uno Súper novato Creo que estoy destruyendo El objeto que no tengo que destruir Ah sí Si no se ve de nivel con eso La siguiente no la falla Impecable Y esto es definitivamente Lo que pasó en la misión Y no lo de la otra partida Uh has usado chetos Ya lo sé Es el nombre de la puta serie Usando chetos Para todo Chetos Modo cobarde Mira el novato Que orgulloso está de sí mismo Esto es lo que pasó Y nadie Entró en pánico Ni le Tiraron a No sé qué Y yo qué sé Qué cojones pasó No pasó nada Más disparos recibidos Nadie Esto es lo que pasó Y definitivamente Nada más Nada más Ha pasado en ninguna partida Porque Como somos Una especie de Bebés Si fallamos Nos ponemos a llorar Y es todo súper insoportable Y nos lo tienen que dar Todo regalado Y el juego ha dicho Venga La misión es fácil Nada más que pa' ti Pa' que no llores Pero de verdad La madre que le parió al juego Todo lo que puede salir mal Saldrá peor de lo que esperabas ¿Qué quieres ser novato? Francotirador A lo mejor estás A lo mejor estás siendo muy optimista Quiero decir Viendo el disparo que hiciste antes Pero si tú quieres Francotiradora de verdad ¿Quieres ojo de lince? Claro que quieres ojo de lince Joder No se pregunta Toma ojo de lince Manos relámpago Bueno Esto tiene una pequeña Tiene Su duda Hay un pequeño dilema Dispara con una penalización de puntería A cambio de un considerable aumento de daño Esta ventaja Solamente llega a ser buena Más adelante en la historia Porque ahora mismo Esta ventaja va a hacer que falle mucho más De lo que debería Cuando la active Claro que es una activa Manos relámpago Dispara tu pestelo objetivo Aunque esta opción no cuesta una opción Puedes disparar Con la pistola Y puedes disparar Con la francotirador Pueden ser técnicamente Dos bajas De una Pero ojo de lince Puede ser Una hostia Como un piano Muy grande Muy muy grande Voy a hacer un francotirador Con rifle de francotirador Y un francotirador Con pistola Definitivamente Los dos van a tener Vigilancia larga Eso no va a cambiar Pero Voy a ponerle Ojo de lince A esta Porque al final del juego Va a ser muy útil Mete unas hostias Como panes Ojo de lince Cuando le metas Modificadores Al arma De ponerle mirilla De apuntar más Y cosas así Va a estar muy bien El otro Le pondré manos al lámpago Y arreglado Y tú fantasma Porque no hay otra opción Siquiera Ah asalto Por cierto Bien por ti Estoy entrando a otro asalto Pero bueno Bien por ti Antes no tenía asaltos Ahora voy a tener de más Y ahora de hecho Me han dado otro comando Y es Will Ferrell Y tiene prioridad Míralo Está entusiasmado ¿Y esto? ¿Por qué brilla en amarillo? Ah claro Porque es comando Y ya tiene ventajas Ya Tengo mejoras de arma Perdona Ah reacción inmediata Me la han dado en esta misión También El disparo no cuesta Nación en turno activo 5% de probabilidades Esto para la escopeta No es Ni de coña Will Ferrell ¿Cuántos niveles tienes? Fantasma Por supuesto Maestro de la espada Nunca jamás Solamente un nivel Tenemos dilema Tenemos demasiados asaltos Comandos ahora Y si llega a volver Que espero que sí Morgan Freeman Tendremos demasiados Asaltos Siempre podemos hacer una partida Solamente con asaltos No nos va a ver ni Dios Pero Morgan Freeman ha muerto Ha sido capturado Lo cual sigue siendo una putada Pero ahora Es que este lo estoy haciendo Comando también Manda huevos Solamente un nivel Es una partida fácil Pero lo importante Es que he fastidiado La misión Que quería fastidiar Vamos a ver el evento Y vamos a cortar ya No voy a poder hacer La misión que quería Comandante Tras nuestra reciente Partida que hemos ganado Definitivamente A la primera Miembros de la resistencia Del nuevo ártico Nos han pasado informes De actividad Que tal vez Debamos a investigar Esto Ya Ahora no Pero sí Pero ahora no Pero sí Vamos a ver De repente Los reclutas estos Se pueden morir Por lo que a mi respecta Granada Especial Y munición Especial Esto Es Obligatorio Ya 100% Ya Tenía que estar Ya investigado Pero hoy No me queda más tiempo Los reclutas Pueden esperarse 6 días No les pasa nada Aunque solamente Queden 2 Merece la pena Esas granadas Cuanto antes Una granada especial Y una bala Una bala de munición especial Suelen ser Generalmente buenas Siempre Mucho mejor que Y ahora que tengo 2 ranuras Para llevar objetos Es obligatorio Ir a por eso Voy a guardar Ahora sí Definitivamente Encima del modo EB Porque esto es total Y absolutamente legal Y nada de lo que digáis Podrá hacerme cambiar de opinión Y el próximo día Puede que el martes Tal vez el lunes Pero puede que el martes Continuamos con esto Y ahora sí Que el lunes ya O el martes Cuando lo hagamos Quiero decir Haremos la misión difícil Pero con granadas especiales Y munición especial Eso no hay duda Y bueno Nos vemos La próxima semana Ahora sí Y ya está Nos vemos entonces Adiós Fin de esto Que luego ocupan muchísimo Los vídeos Y son larguísimos Adiós